buenas tardes aquí llegando con la hermosa patón chae lo prometido es deuda aquí les comparto la llegada las veo y siento que todavía estoy soñando siento que no lo puedo creer tantos años esperándola tantos años siguiéndola todavía no la bajo está en el carro pero ya está aquí y como les dije en el otro vídeo super grande así termina miren allá atrás está una pero con una flor les voy a tomar medidas les voy a dejar saber porque trae su flor jumbo pero hay unas que vienen exageradamente grandes por ejemplo estas miren cuando está nueva qué belleza es un color tan tierno con sus líneas bien marcadas esta mata yo la tengo desde el 2014 pero nunca este nunca he podido reproducirla si tiene esquejes pero no quise cortárselos la mía tiene mucho mucho esqueje pero no porque me gusta tanto siempre soñé con poderla adquirir para ponerla a la disposición de ustedes pero bueno yo hasta pensaba que ya eso nunca iba a ser posible y aquí son solamente 20 plantas como les dije toda viene en bote de 7 galones toda tiene flor toda trae muchísima flor miren cómo se ve allí atrás una miren toda viene llena de flor entonces no queda más que ponerme a bajarla como les digo aquí son 20 plantas todavía me faltan 40 por traer porque me la voy a traer toda 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 la voy a traer hoy que al fin está disponible tengo que aprovechar y que creen ahí viene una bebé ya miren ahí viene una bebé voy a revisar bote por bote para ver cuántas bebés vienen más porque hay otro bote que ya vi una bebé entonces aquí se las dejo acuérdense no se desesperen todos van a alcanzar ahí les dejaré el email para que me puedan contactar bueno esto es la llegada de la patón chay